Sí, es natural, ya suba. Cada vez está subiendo más la lanza, todo eso, así que... Es difícil saber qué precio tienen las cosas, ¿no?, con estas subas diarias. Sí, ya no hay ganas para nada, ya los sueldos son iguales, aumentan, pero los sueldos aquí en el mismo lugar, así que... ¿No hay estrategia que sirva para cuidar el bolsillo? No, ya, ya. No hay nada, ya. Sí, aumentó demasiado, y justamente eso estaba diciendo, que aumentó mucho. ¿En su caso, hacia dónde viaja? Hacia Córdoba. ¿Cuánto pagaba antes del pasaje? 500, y ahora me salió 630. Es un fuerte aumento. Mucho, mucho, demasiado. 300, 380. ¿300 pagaba antes y ahora 380? 380. ¿Puedo hacer alguna queja, algún reclamo, o es lo que está? No, lo que está. Así que no. Lamentablemente la inflación no da treo. Sí, sí, sí. Todas... Bueno, ya se sabía, decían lo que aumentaba, pero no tanto así. ¿Nunca imaginó este porcentaje? Ah, es importante, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.